El tecondo fue el primer deporte que se robó el corazón de Lina Marcela Zapata, pero esa disciplina que se movió como teguandoca le sirvió para convertirse en la mejor juez del badminton del país y tener ya la invitación para ser juez de línea en los Juegos Olímpicos de Río. En este caso conté con la suerte de ser postulada y tener posibilidad de oficiar en los Juegos Olímpicos y en el próximo mundial como juez de línea. El logro de Lina Marcela es lo más representativo en la historia del badminton en el país, deporte que ajusta 10 años en Colombia y que ya entrega réditos internacionales. Solo van a haber de América ocho jueces de línea invitados. Ustedes tienen uno de los jueces de línea, aparte Lina es una juez acreditada panamericana. Para Lina, más allá de la importancia de estar entre los ocho jueces de línea invitados, también está el reto personal de romper los esquemas en el juzgamiento del badminton en Colombia. Creo que estamos haciendo historia, no solamente como Antioquia sino también como Colombia y más porque estamos como rompiendo la barrera del estereotipo de los árbitros que siempre son hombres. Lina Marcela Zapata participa por estos días en el Colombia Internacional de Badminton que se realizará hasta el próximo domingo en el Coliseo Yesid Santos de la Unidad Deportiva Atanasio Girardot.